Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Corvina de salsa de camarones A ver David, para empezar necesitamos un buen filete de corvina ¡Qué belleza! Lo cortamos en pedazos más pequeños o de acuerdo a la porción que vamos a comer Oye, pero si ese es para mí no lo hubieses cortado David, concéntrate Ahora lo condimentamos con un poco de sal y pimienta por ambos lados Ok Y para complementar estos sabores, un poco de jugo de limón ¡Uy! Se ve buenísimo Y ahora sí David, pilas acá Vamos a pasar estos filetes por harina ¿Y cómo así? Tranquilo David, vamos a llevar a freírlos, pero eso es más adelante ¡Me gusta! Tenemos que asegurarnos de que todo el filete quede cubierto de harina Oye Víctor, ¿y si no lo queremos freír? También podemos cocinar estos filetes en el horno, sin ningún problema Eso sí, sin la harina ¿Qué, los quieres al horno? No, yo solo decía, fríelos nomás En un sartén con un poco de aceite caliente colocamos los filetes de pescado Y los dejamos dorar completamente Una vez listos, los retiramos y los vamos a reservar Mientras hacemos nuestra salsa de camarones ¡Perfecto! Para darle un poco de color utilizamos achiote Colocamos también un poco de pasta de ajo y la dejamos dorar ligeramente Adicionamos cebolla perla y la integramos con toda nuestra base Achiote, ajo y cebolla perla Condimentamos con sal y pimienta Y una vez que nuestra cebolla esté completamente transparente Adicionamos un toquecito de mantequilla Esperamos que se derrita y colocamos harina ¿Harina? ¿Y cómo así Víctor? Presta mucha atención David Esta mezcla de mantequilla y harina va a hacer que nuestra salsa tenga una buena consistencia Un poco de vino blanco para aromatizar nuestra salsa Esperamos que el alcohol se evapore completamente Y vamos a adicionar nuestros camarones ¡Vacansísimo! Los dejamos cocinar por un par de minutos Y con cuidado que no se pasen de cocción David Tranquilo que estoy pilísima A ver, si estas están pilas, pásame la crema de leche ¡Claro! Crema de leche, crema de leche ¡Está caliente! Agregamos crema de leche caliente Para evitar que se corte en nuestra preparación Oye Víctor, está quedando buenísimo Adicionamos un poco de perejil e incorporamos todos estos ingredientes Uy, 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 qué buena salsa Y espérate David que se pone muchísimo mejor ¡Qué bien! Colocamos un filete de corvina en un plato La bañamos con la salsa Y solo mira esa preciosura ¡Qué belleza! Y ya, lista nuestra corvina en salsa de camarones Uy, Víctor, te quedaron buenísimos Y estoy más que seguro que esos dos Sí, corvinan ¿Entendiste? Corvinan Si te gustó el video, dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!